Soñé que tú besabas mis labios Tu piel comía más de una vez Sentí como me ahogaba en el canto Con la pasión, la luvia y el placer Comé tu alma entera en mis manos De ti, la mía con tal pasión Que no pudiste ya escaparte Y a mi lado tu recuerdo despertó Es un pecado de amor, lo siento por ti No sea tu vida esta, a cada otro en él No sea tu vida esta, a cada otro solo en ti Es un pecado de amor, lo prometí de seguir Soñar con tu querer, pensando así Poder tenerte junto a mí Soñé que junto a mí despertabas Que no te alejarías jamás Y a ti, me fui a mi lado, lo prometí de seguir Y así, me fui a mi lado, sin quedarme Para que nunca te alejaras tú de mí Es un pecado de amor, lo siento por ti Es un pecado de amor, lo prometí de seguir Soñar con tu querer, pensando así poder tenerte junto a mí Soñar con tenerte y quererte Es un pecado de amor, es un pecado de amor Soñar con tenerte entre mis brazos Y entregarte en alma, vida y corazón Soñar con tenerte y quererte Es un pecado de amor, es un pecado de amor Sabiendo que en sueño te tuve y nunca te pude amar Soñar con tenerte y quererte Es un pecado de amor, sin tenerte y desearte pecado Yo quiero ser pecador Oye, Dios mío, ¿sás? ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un pecado Lo que yo siento por ti Es un pecado A ver tu vida cada vez Es un pecado Otro querer, otro sentir Es un pecado Yo quiero, lo quiero, lo quiero, pecado